La necesidad de intercesión de nuestra bendita Madre mueve al apostolado mundial de Fátima a dar a conocer al mundo el mensaje que la Santísima Virgen encargó a Sor Lucía en Pontevedra. El mensaje de María nos pide a todos que durante cinco primeros sábados de mes imploremos el perdón de nuestros pecados a través del sacramento de la penitencia. Recemos el Santo Rosario unidos a ella meditando en los misterios y en estado de gracia recibamos a su Hijo en la Eucaristía. Contribuyendo así al triunfo de su Inmaculado Corazón y como recompensa la Santísima Virgen promete asistirnos en la hora de nuestra muerte con las gracias necesarias para nuestra salvación. Ofrecemos este Rosario en reparación de las blasfemias contra la Inmaculada Concepción de María. Primer Misterio La encarnación del Hijo de Dios El Hijo de Dios, Verbo del Padre, por quien fueron hechas todas las cosas en la creación, toma naturaleza humana en este misterio. Se hace hombre el mismo para poder ser Redentor del hombre y de la humanidad entera y su Salvador. María Inmaculada, flor de la creación, la más bella y fragante, respondiendo al ángel, he aquí la esclava del Señor, acepta el honor de la maternidad divina que se cumple en ella al instante. Reflexionando sobre esto, nuestro primer deber inolvidable es dar gracias a Dios, porque se ha dignado venir a salvarnos. Por esto se ha hecho hombre, hermano nuestro, igual a nosotros en cuanto a nacer de una mujer de la que nos ha hecho hijos de adopción al pie de la cruz. Sea la intención de nuestra oración al contemplar este misterio que se nos ofrece a la meditación, además de dar gracias continuamente, un esfuerzo en verdad sincero y leal, de humildad, de pureza, de caridad, virtudes de las que nos da tan alto ejemplo la Virgen bendita. Ahora vamos a cerrar los ojos, vamos a trasladarnos con el corazón a Nazaret y simplemente empezamos a desgranar el Dios te salve María. Nos dejamos enriquecer y le vamos a dar a Dios la alegría de abrir nuestro corazón como nunca hasta ahora lo habíamos hecho, con el fin de que todos esos tesoros pasen a nosotros y podamos transmitírselo luego a los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Segundo misterio. La visitación de Nuestra Señora a su prima Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, María, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. María, tú fuiste apresurada al encuentro con tu querida prima para compartir la noticia de la salvación. Desde el momento mismo de la concepción de tu Hijo, tú sabías de su propósito, como ser humano y como Hijo de Dios. Ayúdanos, oh Virgen María, a anunciar a un mundo intoxicado la grandeza de tu Hijo. Que dejemos de creer que Dios viene a limitar y a frustrar nuestra libertad, entendiendo que Dios viene a liberarnos, y a dotar de sentido nuestra vida. Ruega, Madre, a Dios, nos perdone por no entender la vida como servicio a Él en los hermanos, por no poner nuestros talentos y nuestros recursos a disposición de los demás, por nuestra tacañería en dar nuestro tiempo, nuestro cariño, por nuestra falta de identificación con los necesitados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, amor, bondad y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, y ampádanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio, El nacimiento de Jesús en Belén. A su tiempo, según la ley de la naturaleza humana, asumida por el verbo de Dios, hecho hombre, sale del tabernáculo santo, el seno inmaculado de María. Hace su primera aparición al mundo en un pesebre, y todo es en silencio, pobreza, sencillez, inocencia. Voces de ángeles surca en el aire anunciando la paz, aquella paz de la que es portador para el universo el niño que acaba de nacer. Los primeros adoradores son María su madre y San José el padre adoptivo. En la noche de Belén todo habla de universalidad. María, sólo los pastores se unieron a ti y a San José en adoración al Hijo de Dios. y tú los escuchaste mientras ellos compartían lo que los ángeles les habían revelado. Desde esta primera reunión de creyentes, Dios envió al buen pastor a la creación, y es él quien congrega a todos como una sola familia en la alegría del hogar. Ayúdanos, oh Virgen María, a creer que Dios está por encima de nosotros, no para arrollarnos, sino para engrandecernos. Ruega para que tu Hijo nos conceda la gracia y los dones de hacerlo presente en el mundo a través de nuestras vidas. Ruega para que nos perdone por nuestra falta de austeridad, por nuestros excesos y despilfarros, por nuestro empeño desmedido en acrecentar nuestros intereses y nuestro dinero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, amor, bondad y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio. La presentación de Jesús en el templo. La familia de Nazaret viaja a Jerusalén para cumplir lo que la ley prescribía. Toda la vida de Jesús es una constante kenosis, por ello podemos intuir que, esto que parece un simple cumplimiento de la ley, es un indicio de lo que será una actitud permanente durante toda su vida terrena. Es todo un Dios vaciándose de sí y sometiéndose en libertad a las leyes humanas por puro amor. Muchos no reconocen al Salvador. Justamente los hombres religiosos, los sabios y entendidos, los sacerdotes y los levitas, los numerosos peregrinos y devotos de aquel tiempo, deseosos de encontrarse con el Dios Santo de Israel, no son capaces de captar los signos de la nueva y particular presencia del Mesías. Los más sencillos son los que nos dan ejemplo. Los dos ancianos, Simeón y Ana, ellos sí, son capaces de ver aquel signo y aquella novedad porque dejan espacio al Espíritu, esperando ser guiados hacia lo que Dios les había prometido. Ayúdanos, oh Virgen María, porque Dios está socialmente muerto y esta gran ausencia representa la peor de las amenazas para la humanidad. Mientras Dios nos invita a una felicidad sin orillas y sin fin en él, nos dejamos fascinar por una felicidad limitada y superficial. Madre, ruega a Dios su perdón por no darle el puesto que le corresponde en nuestra vida, por nuestra falta de oración, de piedad, de práctica de los sacramentos, por nuestra resistencia al perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, bondad, amor y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley. Escuchándoles y haciéndoles preguntas y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia. En esta escena, María salió a buscar a su hijo y encontró al Hijo de Dios. La respuesta de Jesús es una manifestación. ¿No sabías que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? María, poco a poco, va descumbriendo el misterio de su hijo, es el Hijo de Dios. María, tú buscaste a tu hijo y lo escuchaste hablar de su Padre del cielo. Al buscar a Jesús en el templo, nos mostraste que los que buscan realmente a Cristo completarán su viaje en la casa del Padre, donde la verdad y la alegría reinarán por siempre. Ayúdanos, oh Virgen María, porque nuestro orgullo de hombres modernos nos conduce a una ceguera ridícula. ¿Nos plantaremos ante Dios haciendo valer nuestros derechos? Ante Dios somos, en esencia, niños, pobres, mendigos que necesitan recibirlo todo. María, ruega a Dios por la necesidad urgente que tenemos de conversión, por la necesidad urgente de cambiar de dirección, descubriendo que el camino al que nos comprometemos no es un lugar, es una persona, es Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, amor, bondad y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Letanías a Nuestra Señora de Fátima, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros, Madre de toda la humanidad, ruega por nosotros, Hija en quien el Eterno Padre se complace, ruega por nosotros, Madre a quien el Hijo debe su humanidad, ruega por nosotros, Demoledora de toda herejía, ruega por nosotros, Reina coronada de amor y de dolor, ruega por nosotros, Señal del fuego ardiente del Espíritu, ruega por nosotros, Reina de la fe perseverante, ruega por nosotros, Reina de la esperanza verdadera, ruega por nosotros, Reina de la caridad ilimitada, ruega por nosotros, Reina de los que creen, ruega por nosotros, óleo suavísimo de los heridos, ruega por nosotros, dulce fortaleza de los enfermos, ruega por nosotros, tesoro inagotable de los pobres, ruega por nosotros, morada fija de los marginados, ruega por nosotros, fiel compañía de los encarcelados, ruega por nosotros, ancla de salvación de los pecadores, ruega por nosotros, puerta de salida del purgatorio, ruega por nosotros, fresca brisa de los que allí esperan, ruega por nosotros, puerta de entrada al cielo, ruega por nosotros, anhelado deleite de los que allí moran, ruega por nosotros, cálido manto que cubre a la humanidad, ruega por nosotros, sumo pedestal de la piedra angular, ruega por nosotros, muro viviente contra el enemigo, ruega por nosotros, baluarte inexpugnable de la iglesia, ruega por nosotros, mujer coronada de doce estrellas, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario de fátima, ruega por nosotros, cordero de dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos señor, cordero de dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos señor, cordero de dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, ruega por nosotros, santa madre de dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo, amén. Bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh virgen gloriosa y bendita, amén. Consagración al inmaculado corazón de María Virgen María, madre de dios y madre nuestra, a tu inmaculado corazón nos consagramos enteramente con todo lo que somos y lo que poseemos. Acógenos bajo tu maternal protección, defiéndenos en los peligros, ayúdanos a superar las tentaciones que quieren llevarnos al mal y preserva la pureza de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Que tu inmaculado corazón sea nuestro refugio y el camino que nos conduzca a dios. Obtennos la gracia de rezar y sacrificarnos por amor a Jesús, por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu inmaculado corazón. Por ti, por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseamos vivir para la Santísima Trinidad en la cual creemos, a la cual adoramos, en la cual esperamos y a la cual amamos. Amén. Amén.